En primer lugar, estamos muy, muy ilusionados con el regreso en Santos, en Torreón, con el grupo de Orlega Sports. Ha sido una etapa muy linda que vivimos hace casi 10 años, que la empezamos, un poquito menos cuando la terminamos. Pero fue un momento muy importante en nuestra vida. Fue un momento, yo te diría mismo, determinante en relación a lo que somos hoy como personas, lo que somos hoy también como entrenadores y como agentes del fútbol. Entonces, estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos por lo que fue esa oportunidad en un primer momento. Y, por supuesto, muy agradecidos también con lo que es la oportunidad de regresar y iniciar un nuevo ciclo. Creo que las cosas que se dieron fueron cosas muy buenas, muy interesantes y que solo las logramos porque fue un trabajo en conjunto. Y eso es lo que yo más me identifico en lo que es el fútbol, en mi manera y filosofía de estar en la vida. Entonces, creo que fue algo muy importante porque valorando lo que es el trabajo colectivo de las personas, de una institución y de lo que es el gusto que uno tiene de trabajar en el día con día para esa institución en particular. Entonces, nos llena de orgullo y estamos muy felices de poder regresar sin querer llevar con nosotros lo que es ese pasado, pero sí con mucha ilusión de empezar hacia el futuro y de empezar de nuevo a construir cosas grandes como hemos hecho en el proyecto pasado. La veo como una oportunidad, una oportunidad de poder todavía hacer mejor las cosas, una oportunidad de juntar lo que es la experiencia que nosotros como cuerpo técnico hemos adquirido a lo largo del tiempo y en otros proyectos con los cuales pasamos también. Lo que fue el crecimiento del grupo, lo que fue el crecimiento de la misma institución, lo que fue el crecimiento y siempre la visión y ambición del grupo Leggy Sports, de generar valor, de generar infraestructura, de generar ideas, de generar conceptos, de estar siempre buscando la innovación. Y eso a mí me gusta, es eso que yo busco siempre mejorar día con día. Entonces, hacer parte importante de este proyecto es algo que nos llenó de alegría cuando encontramos la posibilidad de poder regresar y tener de nuevo esta oportunidad para seguir creciendo, creciendo junto con la institución, creciendo junto con el grupo, regresando a una ciudad que seguramente también evolucionó muchísimo desde que salimos. Tenemos muchos amigos que dejamos y que mantuvimos el contacto ahí mismo en Torreón y por supuesto con toda afición que tiene esa pasión tremenda por el club, que nos llena también de mucha ilusión de poder, regalándoles todo nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra ambición y juntos poder celebrar títulos, trofeos y por supuesto en base a lo que es ganar partido a partido. Y cuando tienes muy claro lo que es el proceso formativo, cuando tienes muy claro el potencial que tiene el joven y cuando tienes muy claro los estímulos que necesitas darle, pues ese será nuestro trabajo y nuestra orientación de estar siempre predispuestos para acompañar las fuerzas básicas. Por supuesto que no vas a poder acompañarlas todas, pero desde hace 10 años cuando llegamos, los sub-17 que ahora son los 18 y la 20, pues son los que van a estar ahí más próximos con nosotros y son esos que vamos a poder orientar y estar trabajando también más próximos con el primer equipo. Entonces, teniendo ese proceso formativo, teniendo ese potencial y teniendo esa proximidad, creo que las oportunidades se van a seguir dando y la filosofía del club, por supuesto, esta es una filosofía formadora por la cual tenemos que seguir esa orientación, no solo porque el club la tiene, pero también porque nosotros nos identificamos totalmente. Y una persona que sabe que tiene un grupo y una plantilla con una calidad tremenda, con un promedio de edad espectacular de 24 años, que tienen mucha calidad individual, que tienen mucha calidad colectiva, que tienen hambre de ganar títulos, de ganar trofeos, de trascender, de estar en los primeros planos y eso es lo que nos acostumbró y lo que sabemos muy bien, lo que representa jugar para Santos Laguna, lo que representa la comarca lagunera, lo que es la personalidad y el carácter que tiene único esta región y donde la única cosa que podemos prometer es mucho trabajo, mucha dedicación para que se orgullen claramente del equipo que tienen ahí en la cancha y que se identifiquen totalmente con ellos, porque eso es lo que para nosotros la única cosa que no va a ser negociable es la actitud en la cancha, es perseguir una idea, es perseguir la victoria desde un inicio y es esa victoria a victoria, una vez más lo quiero dejar bien claro, que nos va a llevar a lo que son los trofeos que por supuesto también funcionan. Gracias por ver el video.